Las búsquedas de información en la humanidad han sido desde los primeros días de nuestra existencia la herramienta principal para nuestra subsistencia. Desde la era del boom de la tecnología se han creado miles de herramientas de búsquedas, ya sean por medio de motor o de forma orgánica, humano, no robot. Gracias al posicionamiento en estas máquinas de búsqueda, se incrementa la visibilidad de los sitios web al arrojar resultados precisos sobre cualquier búsqueda. En la actualidad, las siglas SEO están en boca de todos, pero, ¿qué significan? Pues bien, son las siglas de Search Engine Optimization u Optimización de Motor de Búsqueda en español y refiere al proceso o acciones que se utilizan para mejorar la visibilidad de un sitio web y los resultados orgánicos de distintos buscadores, es decir, aparecer en las primeras páginas de Google, por ejemplo. Es una función para aumentar la cantidad y calidad del tráfico no pago. Si bien hay muchas herramientas específicas que ayudan al creador a mejorar su SEO, puedes ver un post sobre ellas aquí. La realidad es que hay que tener algunas nociones sobre cómo funcionan motores de búsqueda para aprovechar al máximo esta función y que nuestra web esté lo mejor posicionada posible. ¿Cómo funcionan los motores de búsqueda? Rastreo. El primer proceso es el de los rastreadores o arañas del buscador que escanean la web buscando contenidos nuevos. El archivo robots.txt de cada sitio web le indica a los rastreadores si tienen o no autorización para rastrear contenidos. A continuación, el sitemac.xml les proporciona la información de cuáles son los contenidos más importantes, el orden en el que escanearlos y cuáles páginas no deben ser escaneadas. Haciendo uso de Search Console también se puede solicitar un nuevo rastreo, cosa que puede acelerar el proceso cuando se han realizado actualizaciones. Indexación. Ya obtenida la información del rastreo, el buscador indexa el sitio web tomando en cuenta los conceptos y palabras claves, keywords, principales en sus contenidos, su fecha de publicación, imágenes, etc. Para hacerse una idea, Google posee cientos de millones de páginas web clasificadas según cientos de distintos parámetros. Resultados de búsqueda. Finalmente, a través de los algoritmos, el buscador decide qué páginas mostrar como respuesta a la búsqueda del usuario. Decisión. Las palabras clave, la calidad del contenido, la relevancia del sitio web, el contexto del usuario, historial, localidad, etc. y algo muy importante. La autoridad. Sobre este punto nos explayaremos. ¿Qué es la autoridad de una página web? La autoridad es, ni más ni menos, que la popularidad de un sitio web. Cuanto más popular es la web, más valor tendrá la información que contiene. Y asimismo, cuanto más se comparta ese contenido, más útil será la página. Esto quiere decir que el creador de la página web debe ir en búsqueda de esa autoridad para obtener cada vez más relevancia en los buscadores. ¿Cómo se logra la autoridad de un sitio web? Buen nivel de visitas. Buen porcentaje de rebote. Cantidad de veces que vuelven a tu sitio. Ampliar el tiempo de sesión de cada visitante. Hacer que otras webs utilicen enlaces de tu sitio web. Buena relevancia. Se refiere a que también tu contenido resuelve las dudas de los usuarios y tiene que ver con la calidad y utilidad del mismo. También tienes más información sobre este tema en este post. ¿Cómo posicionarte en Google y redes sociales?